Había coches de caballo, era por mayo, sonaban por la lameda, por puerta a tierra, y me caían, ay, tierra mía, desde mi calle el mismo sol. El son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza huerto, aún pregunto quién me lo cantaba. Había coches de caballo, de guayaba, calabaza huerto, aún pregunto quién me lo cantaba. Había coches de caballo, de guayaba, calabaza huerto, aún pregunto quién me lo cantaba. Había coches de caballo, de guayaba, calabaza huerto, aún pregunto quién me lo cantaba. Había coches de caballo, de guayaba, calabaza huerto, aún pregunto quién me lo cantaba. Había coches de caballo, de guayaba, calabaza huerto, aún pregunto quién me lo cantaba. Había coches de caballo, de guayaba, calabaza huerto, aún pregunto quién me lo cantaba. Había coches de caballo, de guayaba, calabaza huerto, aún pregunto quién me lo cantaba. La Habana La Habana